Ay, güey. Bueno, bueno. Ay, güey, güey. Habían dicho que ya, ¿no? ¿Quién? Ah, sí, no, como quieras. Ya en esos casos si no te has ayudado. Hubiera agarrado la bilis, güey, porque... Para poder pasar en todas esas madres, cabrón. Chingo de madres en el piso, güey. ¿Alguien llegó? ¿Alguien se conectó? ¿Algo así? No, estamos los mismos. No, ya me saqué. Me saqué, me sacó hasta madre. ¿Del de vos? Sí. Es que está lloviendo por acá. Pero te conectaste otra vez luego, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, tiene el reconector automático. No, es que está lloviendo por acá, güey. No, no, no. Ah, maldita sea. Es tan interesante. ¿Has jugado Diablo? Sí. Espérame, espérame. Eso es lo mismo, casi. Pero mejor. ¿Cuál es? Es el último. El Cat of Exile. ¿El que es Painting Will? Ah, no, 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 al revés. No, 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 es que... Ajá. Sí, Diablo mejor. Todos los que eran de Diablo se fueron a hacer ese juego. Y no está chido porque cada tres meses meten actualización. O sea, hacen nuevas ligas. Y reborquen todo y... No, por nada, ya iba a llegar a las cuatro mil dólares. ¿Ya viste que hay uno así de... Igual así, lo mismo, pero de Warhammer? Diablo, es totalmente ese Pat of Exile. Como más bien tirándole a ese. Creo que también es gratis. A ver, esto tiene cosas. No, no he escuchado de ese. Escuché uno que estaba en beta, pero creo que... A ver si es esa que es esa. Ahorita que me acuerdo. Aquí es. A ver. ¿Qué cosa? ¿En beta qué juego? Uno como el Diablo. Uno como el Diablo, este... Pero de Warhammer. ¿Un vampiro? No. No, de Warhammer. Miren, si no les ganamos a eso, ya es raro. Mira, hay un 23 y un 12. Pero tal vez son este... Es Murph Primeira. Aquí está. ¿Se acuerdan del equipo de ahorita? ¿Quiénes éramos? Era un Stitches, Tazodara, Tirenda, Ty... No, Tycho no era. No, Tycho no era. ¿Y luego cuál era otro? Se llama Grimdown. Ah, ese Grimdown ya tiene mucho tiempo. Sí. No, pero nuestro equipo. Era un Asibo, era un Stuntral, era un Stitches, era un... Le voy a poner que perdimos porque... Ajá, no, ese es el Grimdown ya tiene mucho. El Stitches era muy malo. No, el Stitches. No, le voy a poner que era Pro... Enem... Equipo coordinado. Nosotros no lo estamos cortando por eso. No, lo estoy poniendo en mi... No, lo estoy poniendo en mi... Lo estoy poniendo en mi... ¿Cómo se llama? En mi... ¿Viste de Excel? Quedan llenados los reportes de... O sea, cuando... Algo... No, 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 no. ¿Cómo le llaman en las oficinas de ellos? El reporte de desempeño. Ajá, exactamente. Ándale, eso sí. Entonces... ¿Lo que estabas apuntando? O sea, cuando... Cuando ganamos por algo o... O sea, si ganamos por una puteada... El otro equipo era muy malo... Le pongo que... El enemigo... Era malo. O sea, no ganamos porque... ¿Qué te va a servir esa pinche lista? Estás loco, güey. ¡Ah, que la chistes! Díjenme. Me gusta hacer sus listas, sí. Algún día va a servir de alguien. Cuando la veas. Ese güey no ha de abrir el Excel en su trabajo, pero mira aquí... Y ahorita creo que está diciendo lo resumido, pero estoy seguro que le va a poner... ¿Perdimos? ¿Perdimos? No. O sea, según sus notas, voy a poner así... Las razones de las pérdidas. Es como su diario de las chavitas que ponen acá. Alan, si necesitas poner que yo te hice perder todas las veces... Hazlo. Lo aceptaré. El Gin paga para que se lo cojas. No sé qué. Es otra lista, Roger. Bueno, pero si la mamacita está chida, güey... Pues yo creo que tal vez vale la pena. ¿Qué dice? ¿Qué mamacitas, güey? Ah, bueno. Si el papacito está papaseador... Gin. No hay que juzgar, porque nos metemos en problemas. Con los juzgones, uno, dos, muere. Ah, aquí el Keltas va a Stacks, amigos. Hagan algo. Sí, los... ¿Cuántos? No, no sé cuántos lleva. Va a Stacks, estoy diciendo. ¡Oh! ¡Me salvó! ¡Metaron a ese! ¡Eso! Pero aquí hay que matar a ese al... Stitcher, el Keltas loco. Estaba curado. No, yo me alcancé a curar con mi E, eh. Cuando me deslicé. No, ni madres te curaste, güey. Te curé yo, güey. Yo te curé a ti. Yo me curé también con mi E. ¡Ah! ¡Ah! ¡Armadura! A ver, ahora sí, ¡cúrale, perro! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Gin! Al Keltas, Gin. Al Keltas, Gin. Voy, voy, voy. Es que no lo alcanzo, güey. No con esa actitud. ¡Ah! Exactamente. Ahí estoy, estoy dando a Keltas. ¡Watch out! ¿Ustedes están dando a Keltas también? No, no es cierto, eh. Mientras matemos. Yo voy a tratar de ir para atrás para entretener esos ñoños, güey. Y tal vez así se traen estichos. Mientras no muere, yo creo que va a estar bien. O si nos traemos uno y uno, también va a estar bien. Y aquí me curó. ¡Ay! Gracias. Eso. ¡Ahí está, la no Keltas! ¡Oh, shit! Le pegué, pero estaba muy... Nada más que fui. ¡Buena! ¡Ya va! ¡Mira, ahí quedó bajito! Quedó, quedó bajito. Entonces tendría que hacer misión kamikaze, ¿no? Sí, y creo que, es que, ¿sabes qué? Si te... Si giras, puedes aventar tu gancho de la D. Pero siempre se me olvida, güey. Si lo tenía en cooldown, se me olvida. Y así te salvas, güey. Si le logras dar una pared, te salvas, güey. Realmente no se lo esperan. Voy a checar rápido. A ver si no... ¿Tiene globito? El Stichy tiene globito, no hay que dejárselo. Ok, voy a agarrar el de arriba de arriba. Eso. Ah, sí. Estamos en misión kamikaze al... Kelta. ¿Sí, sí? No, en las... Ah, el Kelta. Ok, ok, ok. Ah, bueno, ok, perdón. Chico, lleva 15. Dice que si te vas a aventar a alguien y moriste... Ah, ese sí. Ese es el camino. Ya, casi la tenemos. Ah, ese no me dio. No se quiere ni hacer cargo ya. No, porque tiene la esa. 18. No, así la vas a acabar, güey. Bueno, bueno. O sea, también no es... O sea, son 200 más de daño, creo. Tampoco es... Ya que no es que perdamos. No, pero es la moral, güey. Ah, bueno. Eso que no. No le pegué. No confié. No confié. Arriba, arriba. Aquí está, Kelta. Están dos, están dos. Le bajé, le bajé. Ah, tal vez lo matas. ¡Eso! Sí, ganaron un Oscar, güey. Misión Kamikaze, dijeron para matar a Kelta. Sí, yo creo que sí. Y lo matamos. Y solo morimos uno. Bueno, solo morí yo. ¿Qué? Era misión Kamikaze, güey. Sí, sí, sí. No dejó pasar. Ahí lo tengo. Muy bien, amigos. ¡Ahí está, otra vez! ¡Oh, no tengo mi cooldown! ¡Polito no! Ah, mierda. Sí traté de acercarme, pero... El pichicerdo me tenía ahí a Super Zed. ¿Sabes si lo matamos? Ay, no me va a dejar ir. ¡Qué buen! ¡Swift! Mira esto. No, no me muero, no me muero, mira. Ah... ¿Lo viste? Se parece que tenía armadura. ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo un build de armadura. ¡Chin, qué mal! Eso es eso, chico. ¡Esa Keltas! ¿Y lo matas? ¡Dónde vas, hijo de tu puta madre! ¡Ahí está! ¡Lo tengo! ¡Ahí está! ¡Otra vez! ¿Hacemos nuestro campo o qué? Sí, sí, sí. Totalmente vamos por nuestro campo. Vamos por nuestro campo. ¡Ah! ¡Ah! Y tengo el ultimate que también mata a Keltas. Hace cuidado de ese güey. Está aquí chingando ya. ¡Buenas! ¡Guau! Sí, 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 sí. ¡No me... De hecho... ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Ah, no! Me metieron el antiheale también. El gancho, sí. ¡Ah, el gancho fue! Estamos metidos hasta los de dulce. ¡Ahí va, estás a dar! ¿Las torres? ¿Torres? ¿OP? Sí, las torres. ¡Eso, torres-chan! me comió pero yo tal vez puedo salir si logra hacer un gancho volador esto que chido eres ahorita lo va rompiendo en un segundo la rompo bueno si hicieron los max no hoy de chismos a los de abajo y ya están ahí abajo vamos vamos hasta después meter un ancho volado aquí están tanto de gastan 3 el filote me mata me mata me mata me mata me mata no me mata buena pinche spiff casi lo va a tener un idiota también lo bueno es que esos güeyes ya estaban bajitos por los berks es bueno que me vino a meter aparte hubo alguien que no los apoyó había tres arriba vale ya tenemos a tres acá arriba luego me va a jalar oh tal vez muero aquí pero no no blanco ay si si no te preocupes yo lo veo nada es cuidan a los mercs cuidan a los mercs realmente cuando están esos minios solo es cuidar a los minios no es tanto pegarle toda la torre exactamente pobre bala tal vez lo logra ah si esta vez lo es que el speech tiene un buen de vida ah si güey no mame si es eso tiene mucha vida güey por focusearlo chingo de daño ah casi consigo reser chingo de daño jajaja que Alan se salvo ah ese si te lo quita no se estraza por que no se estraza ah no ya lo había usado ah canclar guau voy a madres con los stacks voy a acabar pronto los stacks ve el 75 stacks si Muy bien, muy bien. Oh, brother, sálvate Biscuit. Oh, boy. Qué bueno que no te dio en la esquina. Chuto me caí. Bueno, ya estoy. Lo malo es que no se pueden curar. Júntanse al death para que lo oscure chingón, wey. Quiero jalar a alguien, eh. Cuídense. Sí, sí. Buena pinche, si traes ese gancho que estonea a todos. Sí. Oh, no, lo mataron. Mataron al Biscuit. ¿Sale Swift? Sí, tal vez sí. Yo no creo que se muera de esos. Verga, sí se murió. Oh, es que no lo pude tronar antes. Ya no nos hemos juntado a los cinco, wey. No. Ya va a morir ese. Oh, buena, Jen. Chiquelta se trajo el doble círculo para poder terminar su quest. Pero así es más difícil acabarla con ese, ¿no? Porque... Bueno, es lo mismo porque... Generalmente la gente ya sabe dónde están, wey. Esperen a la segunda. Mira, mira, espera. Esperemos, esperemos, esperemos. Andale, Zed. Corriendo. Voy corriendo sin detenerme. Ahí va. Y otra vez no terminó la quest. Y voy a morir. Agarren agua, agarren agua. Llego a morir. Vamos a ir por esos nacos. Jijijijijijijijijiji. F***, 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 f***. Ahora tengo ala, stitches. ¿Lo tienes para pelear con él? Sí, para abajo, para abajo. Voy a matar su torre, wey. Y ahorita voy para allá. Para que tengamos lugar a donde regresar. Dale, voy, block. Ya. Venga Ah sí me va a morir Se gusta, se gusta healer No, 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 no. Fuera Cuidado esta que no se junte tantísimo Uno Dos Exactamente Jim me van a matar que bueno que me sabes aquí aquí me quedo junto a ti hasta el fin del tiempo yo estoy yendo por agua amigos porque me quedé aún no de vida y regreso agua se nos va a querer calar desde el campo si hay alguien que sea a mí ya vamos parla pelear a pelear sí 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 aquí estoy aquí estoy va a tratar de comerse a alguien así que tú con cuidado yo tengo silencio por por cualquier cosa no creo que me salve tal vez sí que no quería ser mi ultimate ahí abajo de las torres gracias brother bueno 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 yo creí que lo había matado bueno pero que lo haya yo matado y no que lo habíamos y muy bien si ya en caída sale la otra verdad buenísima jim la torre no tengo gracias y que hay otra ya 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 lo mataste solo con existir solo con existir we lo mato t ¡toeo no! ahhhh no장 yo tengo que ir ay ya ya con eso ya ya con eso yo no voy aины lo coopera solo a él nada ya llegué ya llegué 受ala soy ayuda es que están hasta allá atrás, míralos, míralos ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! Eh, ya quiere salir por eso Reset ¡Ay, no quieren salir! Bueno, ya voy a poder ver Y entonces no acabo su muy gruesa cuesta No, no, no acabo la cuesta No se dejen acabar ahorita, no se junten No se junten para la cuesta, ¿eh, qué estás? ¡Eh, ja, ja! ¡Dale a nadie esta vez tampoco! ¡Ja, ja, ja! ¡El rayo, güey! ¡El rayo es un putero de daño, güey! Sí, sí ¿Está bien cabrón de cabeza, pues? Y dura años, güey, y te da escudo Es un escudote el que te da, güey Ve nada más el puto daño que se aventó el Alan Mira Todo eso fue desde el final, güey Cuando acabé la cuesta, nada más de cuando acabé la cuesta Mira, te da como 30% de tu vida en escudo Si le das con todos los rayitos, güey Porque da como 5 más, ¿no? Da como 5 O 6 Si acabas la cuesta Deja tú cuando acabo de... Si me quedo todo el rayito Cuando se acaba Dos segundos y vuelvo a tenerlo Creo que si se muere uno El pedo es que tiene que morir No, no, no Pero se tiene que morir con el rayo, ¿no? No, 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 aunque se muera No, mientras se muera Mientras está activado Te lo cuento O sea, si ese güey tiene el debuff encima del rayo que le va cayendo Aunque alguien más lo mate Ajá Ah, está bueno Una vez me dio la impresión de que era huevo con el rayo No, estuvo muy bien Oigan, creo que a nosotros nos gusta lo kamikaze, amigos ¿Qué les puedo decir? No, estuvo buenísimo, que no acabó la cuesta Me dio tanto gusto Que nunca la acabó Estuvo caigadísimo Y ahí le va a haber caído en el culo, güey Ya tenía 18 Ajá Güey, estaba 18 Estuvo buenísima, güey, buenísima Además, también creo que tú te moriste antes Entonces a lo mejor le contó esa como 19